Hemos encontrado un nuevo point para privaditos, para grupos pequeños Super caleta con un jacuzzi con hidromasajes Temperados, sauna seca, sauna de vapor Un espacio de descanso que más parece un espacio para hacer una pequeña reunión Y la entrada venía con bebidas Además todas las cosas en el hotel estaban a muy buen precio Por ejemplo los tragos que también estaban muy buenos Era 2 por 25, o sea 12 soles 50 cada uno Y también tenían cocina realmente súper completo No necesitamos casi para nada salir del hotel En realidad para nada salimos del hotel Porque también tenía obviamente habitaciones y tenemos sus respectivas reseñas Así que hoy día tenemos al hotel Penthouse del Rey en Los Olivos Está en plena Alfredo Mendiola 4791 Al frente Purina, al frente del Guaralino más o menos para que se ubiquen Yo les sugiero que utilicen el link del max que está en la descripción Porque en la dirección exacta pues puede que le manden dos cuadras al costado Porque eso nos pasó a nosotros Estas son las primeras vistas que tenemos Tienen un ascensor, también tienen unas escaleras Así que podemos tomar el ascensor que es lo que vamos a hacer Ahora sí ya estamos en la recepción Uy, casi se me cierra el ascensor En esta pequeña recepción estuvimos esperando a nuestros tres amigos que habían invitado a tres bebitas Que les cancelaron a último momento porque dijeron ¿Cómo que nos están invitando a un hotel? Así que mejor es un plan entre patas La entrada son 30 soles para volverlo privado desde seis personas Eso para tenerlo claro O si son huéspedes y no quieren alquilar obviamente todo el lugar Pues 25 soles por persona Esto sí, todo el día El vestidor de caballeros A ver, ¿habrá alguien? Bueno, no hay nadie Así que voy a grabar Hasta los lockers para los hombres Los estoy dejando acá los bebitos Y tiene su espejo ¡Ah! Me refleje en el espejo Y también hay un baño También tiene un baño Ahí está, todo completo Y también una ducha aparte Así que les da vergüenza ducharse por allá Primero nos metimos a los saunas Obviamente nosotros nos metimos a la cámara seca Mis amigos a la cámara de vapor Para meternos al jacuzzi Aquí mis amigos pidieron el vinito Así que no sé el precio exacto Pero está en recepción Nos dieron copas para poder tomar el vino Así que ellos te proporcionan todo Si está en su alcance Que lo sentí súper cómodo Súper amigable La pasé genial Mis amigos Estábamos en una noche de chicas Y obviamente como son gym bros Estaban flexiando su espalda y sus brazos Ya no llegó el trago Y por cierto está a 2 por 25 soles Este de aquí Gua Libre Caipirinha Y Chilcano Así que me parece un súper precio Es este... Buena, buena Buena, buena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Predito final? El campeón ya está buenazo Ya, sí está buenazo amigo Sí, pero sí está buenazo El campeón ya está buenazo ¿Qué problema? Mira qué ha pasado A ver Mamá, no te lo cambio No, el ron es ron El ron es ron ¿Tú lo haces? ¿Cómo no? Te miraron a todos Está muy rico Está dulcecito Qué buen trabajo Está lucido Y tú ¿Qué tal feliz? No te olvides de que eso De verdad Bueno, mientras mis amigos Están haciendo preguntas extrañas Llegó la comida Por cierto Lo comimos entre los 5 Era una fuente de 39.90 Pero más o menos Alcanza para 3 personas 2 personas es bastante grande Aunque sirvió para los 5 Y vamos a pedir más Pero nos tocaba habitación Así que calabaza, calabaza Cada uno a su habitación La habitación de 39 soles Hay una de 35 Pero por 4 soles 90 más Nos tocaba pues La ventana Entonces decidimos por la ventana Ahí está la habitación Es pequeña Vamos a ver Es pequeña Pero o sea Para una pareja Suficiente Ahí está como Un ropero Y por acá también tiene otro Ahí está Acá hay otro ropero Y aquí tienen su Colchita de tigre Pero en este caso Es una cebra Porque miren Eso es el estampado De una cebra Por acá Obviamente importante Fundamental El baño Sí está Ducha completo 35 Bueno Este es 39 soles Por 6 horas Día de semana Y por fin de semana 4 horas Y así rápidamente Nos fuimos al de jacuzzi Y aquí tuvimos que pedir Ayuda en recepción Porque nos quedó grande Muchachos No somos tan expertos Y ya tenemos la habitación Con jacuzzi Esta es Este vean toda la habitación Vamos a ampliar un poquito La imagen Ahí está Tiene luces Luces psicodélicas también Las cortadoras Tiene un smart tv Y un frigobar En este ladito Costado de una pub Pero quiero que vean O sea El detallito que tiene El sofacito Tiene su sofacito Curvilíneo Necesario Y un ventilador Pero quiero que vean El jacuzzi Que se maneja Este hotel Miren este Severo Y acusimos a prender la luz Quiero que vean El jacuzzi en acción Miren este jacuzzi Que es el más completo Que he encontrado hasta ahora Todo nublado Porque es sauna O sea El sauna está incluido Sale por acá Y tiene ducha Es potesa Ducha española Ahora está Haciendo bastante calor acá Sale agua de acá Sale agua de acá Hay masajes allá O sabe Dios ¿Qué es eso? La verdad No sabemos qué es Las pregos tienen Música Radio Temperatura Esa policía Marca Ahí está Como ven Este es el solido Y acá es del sauna Y acá también tiene un montón Para cambiar Por ejemplo Estos de acá Son las luces de acá Lo apagamos Y nos quedamos En la oscuridad O bueno Lo prendemos Para solamente Estos que estén suavecitas Sonó fácil Pero tomó su tiempo Entendernos Así que unos minutitos Nos tomó Para poder agarrarle la maña Y también pues nos ayudaron En recepción Como ya vieron Nos va a ayudar A entender Cómo funciona Porque es demasiada Tecnología Para nosotros Como ven Es tremendo Yacuzzi Y tiene como una cámara Y todo eso Así que Vamos a ver Cómo funciona Por acá Por acá Por acá Salió por acá Los más curiosos Los más curiosos Ya Uy Ya Ya prendí Ya acá Hay parcos En este En este Yacuzzi Esta señal De aquí Es el Saúl En el Yacuzzi Como ven Estamos En una especie De cápsula Y ahí Como ven Sale un vapor No sé si se logra Observar Recién Acabo de prenderlo Así nos llenamos De vapor Aquí Estamos Totalmente En el sauna No sé si se iba a observar Que no se ve nada O bueno Sí se ve un poco Pero se ve todo borroso Ahora sí Ya estamos Prendiendo Los jets Sorry Se ve súper mublado Pero es por el sauna Ya Ha pasado 10 segundos 15 segundos Y ya está formándose La espuma Siempre recuerden Poner al máximo Esta cosita Porque Si está en el mínimo No se va a formar La espuma Ahora sí Cuánto vale Cuánto cuesta Una habitación De este tipo Pues 99 soles Por 4 horas Es la habitación Más cara que tienen Como ya les dije De 35 soles Por 6 horas Días de semana Y 4 horas Los fines de semana En este caso No varía el tiempo Los fines de semana Del yacuzo Y bueno Espero que les sirva Esta información Así que nos vemos Hasta la próxima Bye Bye